¿Qué es la presencia de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires? Que son instituciones bastante reconocidas a nivel nacional e internacional, donde van a estar viniendo ellos justamente a compartir una jornada con el entramado empresarial de la ciudad de Palpalá y la provincia, porque es un evento que se hace únicamente en Palpalá para toda la provincia de Jujuy, donde van a estar justamente ellos acercando alternativas que tengan que ver con herramientas financieras. Esto está destinado justamente a empresas, la primera línea jerárquica de instituciones, como así también algunos actores que tengan que ver con la parte del Estado. Bueno, para nosotros es fundamental que este tipo de evento se haga acá en la ciudad y bueno, es fundamental también el hecho de que la agencia haya elegido la ciudad de Palpalá para poder desarrollar este tipo de actividad. El evento es gratuito, con cupos limitados, se pueden estar acreditando mañana a partir de las 17 horas y si no a través de www.inviertafujuy.com. El evento está destinado, bueno, como decía Claudio, a emprendedores, a gente de gobierno, gente de municipio, gente que toma decisiones en la empresa y también a los emprendedores, que así decirlo, por las líneas de financiamiento que estamos teniendo desde la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y con Hacindar Pymes. Entonces, mañana contaremos con la presencia del doctor Mario Sosa, que es el que viene en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. ¿Por el objetivo de poder realizarlo aquí en la ciudad de Palpalá con todas estas empresas? ¿Para potenciarlas? ¿Para ayudarle más subsidios, más ayudas? Es para potenciar las líneas de financiamiento que por ahí hoy en día no se conoce mucho, ¿sí? Desde lo que es el descuento de pago de cheques diferidos, ¿sí? Que es Hacindar, una sociedad de garantía recíproca. Entonces, fomentar estas líneas desde el mercado de capitales, que, bueno, no son muy conocidas y que nosotros las venimos trabajando desde hace más de tres años. ¿Estas líneas de crédito son para cualquier tipo de emprendimiento o hay específica línea de crédito para distintas? Más que nada son para los empresarios, ¿sí? Que necesitamos, hay una previa calificación y a partir de esa calificación recién podemos ver qué herramientas le podemos ofrecer, ¿no?, a los empresarios. ¿El interés mínimo, es todo a favor siempre de quien está emprendiendo? Es a favor, ¿por qué? Por el tema de las tasas que manejamos son mucho más bajas de lo que hoy podíamos estar en el banco, ¿sí? Así que, bueno, hay herramientas que son muy útiles que el empresario jujeño debería estar teniendo o sería una opción más, ¿no?, a la hora de tomar sus decisiones. Bien, mañana miércoles a partir de las 17 horas en las instalaciones del Hotel Casino General San Martín, así que, bueno, están todos invitados, más que nada también el tema de las empresas locales, como así también a nivel provincial.